Y ya, sino que el spawner se rompe Entonces he dicho, vale, pues me hago Una de estas Que por aquí encima tengo que hacer para que esto sea como una X Pillar los tal, bla bla bla, bla 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 Y ya sabes como funciona esto Entonces llegas tú por aquí Esto todavía no está hecho Y tú, 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 tú Y ya está, todo por culo A ver si que va a entrar Uno es el mío A hacer primero la zona de abajo Un solo stack Un solo stack En teoría me da Si ve Vale ¿Cuántas tolvas necesito? ¿El agujero de cuánto por cuánto es? ¿Es un 3x3? Puede ser ¿Qué pinta? 3x3 Muy bien Vale Pues las tolvas aquí y el resto para allá Y ya está No Lecando ¡Gracias! Para que no se huele nada No sé para qué lo tiro Si justamente es lo que necesito Pero bueno Vamos a tener que ir a por Reston Pero ya ¡Gracias! 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 ¡Ahora vuelvo! ¡Un segundo! Un segundo. 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 Un segundo.